Ya tenemos un sistema que nos permite cambiar de animaciones en Unity, sin embargo incluso con las pocas animaciones que tenemos en estos momentos se está enredando un poco el tema, ahora mismo solamente tenemos la animación de estar quieto y la de correr y ambas de estas animaciones pueden cambiar a una versión de saltar, ya sea saltar estando quieto o saltar corriendo y ambas animaciones también pueden atacar, sin embargo esta animación de correr era solamente correr hacia adelante. Vamos acá a ejecutar esto rápidamente, vemos acá que esa animación es solamente el personaje corriendo hacia adelante, ahora si se imagina que tuviéramos las animaciones de correr hacia atrás o correr hacia los lados entonces teníamos que añadir cada uno de esos nodos y cada una de esas animaciones puede cambiar a una versión de saltar corriendo, de volver a estar quieto y de atacar, entonces si se comienzan a imaginar como sería eso o si comienzan ustedes mismos a planear como serían las transiciones se complica mucho la cosa, se enredan mucho más estos estados. Para solucionar esto podemos hacer dos cosas en Unity, podemos crear subestados que nos permitan manejar esa lógica de una forma más fácil o en este caso porque todas esas animaciones que les mencioné son como del mismo tipo, es la animación de correr en alguna dirección, en este caso también podemos crear lo que se conoce como un blend tree, un árbol de mezcla. Lo que vamos a hacer a continuación es eso, vamos a añadir un blend tree, vamos a hacer clic derecho acá, crear estado y vamos a seleccionar la tercera opción from new blend tree desde un árbol de mezcla nuevo. Esto nos saca este nuevo estado en el cual podemos hacer doble clic y nos saca acá una nueva ventana. También nos añade automáticamente un parámetro llamado blend que es de tipo decimal, podemos acá colocar 2.5 por ejemplo, pero lo vamos a dejar en cero por ahora. Los blend tree nos permiten hacer una transición suave entre múltiples animaciones basados en un parámetro o múltiples parámetros como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cuando volvemos acá al base layer, si damos clic acá en esta pestaña, cuando seleccionamos una de estas transiciones, unity nos da una transición suavizada entre estas dos animaciones, la de correr por ejemplo y la de saltar, unity automáticamente hace esa mezcla, pero esa mezcla solamente ocurre en el tiempo de transición, que es este pedazo de acá. Los blend tree nos permiten hacer una transición en tiempo constante, es decir, tenemos por ejemplo la animación de caminar y la animación de correr, nos permite hacer como una animación de correr, pero no tan rápido, sino como una mezcla entre las dos de forma automática. Eso siempre y cuando ambas animaciones estén normalizadas igualmente. Por ejemplo, que toquen el pie derecho en el suelo en un punto preciso en ambas animaciones. No es que tengan que durar el mismo tiempo, pero que por ejemplo en la mitad de ambas animaciones el pie izquierdo esté en el suelo, ¿cierto? En tiempo relativo, en la mitad de las animaciones. Pero bueno, para entender mejor esto vamos a verlo en acción. Vamos a seleccionar este blend tree y acá lo primero que vamos a hablar es de este blend type. Por defecto está en una dimensión que lo que nos permite es mostrar diferentes animaciones basados en un parámetro. Este puede ser por ejemplo la velocidad. Como la velocidad es cero, entonces el jugador estaría quieto. Si la velocidad es 0.5 el jugador estaría caminando y si la velocidad es 1 el jugador estaría corriendo. Sin embargo, como aquí ya tenemos un personaje que se mueve en múltiples direcciones, entonces tenemos que utilizar un árbol de dos dimensiones. Y acá hay tres versiones. El simple directional, free form directional y free form cartesian. Este puede ser utilizado para un sistema de movimiento como lo vamos a hacer a continuación, en el que el jugador se puede mover hacia adelante o hacia atrás o hacia la derecha o hacia la izquierda o cualquier otra cosa en el medio. El free form directional es muy parecido, pero nos permite tener como diferentes parámetros en cada dirección. Por ejemplo, podemos estar quietos en el centro, movernos, caminar en todas las direcciones, adelante, atrás, izquierda, derecha, y también correr en todas las direcciones, adelante, atrás, izquierda, derecha. Ese siempre y cuando obviamente tengamos las animaciones necesarias. En este video no tengo las animaciones como de caminar, así que no lo estaremos implementando utilizando esta versión. Y finalmente el free form cartesian nos permite combinar animaciones que tal vez no tengan mucho que ver entre ellas, pero que igualmente necesitamos dos parámetros para hacerlos. Esto ya sería como muy específicos a cierto tipo de animaciones, así que tampoco lo estaremos viendo en este video. Finalmente, esta última opción de direct nos permitiría hacer una mezcla entre diferentes parámetros de una forma más manual. Por ejemplo, si tenemos una animación facial, podemos tener un parámetro que controle cómo se mueve la ceja derecha, otro parámetro que controle cómo se mueve la ceja izquierda, otro que controle el ojo derecho, y así con toda la cara. Entonces añadiríamos como cada parámetro y nosotros mismos decidimos cómo hacer esa mezcla entre todos esos parámetros. Ese tampoco lo estaremos viendo en este video. Entonces volviendo acá, vamos a seleccionar la segunda opción, Simple Directional, que es la que nos va a servir para hacer un movimiento de un personaje. Y ya acá nos saca en parámetros dos parámetros, ¿cierto? En este momento nos saca en ambos en Blend, pero es porque solamente tenemos ese parámetro. Entonces lo primero que voy a hacer es renombrar este para que no se llame Blend, sino que se llame XSpeed, como velocidad en X. Lo pueden llamar como quieran realmente. Y voy a crear otro parámetro de tipo flotante que se llame GSpeed. Y estos dos parámetros me van a controlar el movimiento del personaje. Por ejemplo, si GSpeed es igual a 1 y XSpeed es igual a 0, entonces el personaje se va a mover hacia adelante. Bueno, no se va a mover, va a ser la animación de estarse moviendo hacia adelante. Si XSpeed es igual a 1 y YSpeed es igual a 0, va a ser la animación de moverse hacia la derecha. Y así con el resto. Ya los veremos en acción a continuación. Ahora acá en parámetros tenemos que seleccionar estos dos parámetros. Aquí ya tenemos el XSpeed y acá vamos a seleccionar YSpeed. Entonces ahora van a ver que acá me aparecen ambos parámetros. Y estos son muy útiles acá para previsualizar que todo esté funcionando correctamente. Pero bueno, vamos a seleccionar el Blend Tree y acá a la derecha vemos esta parte que dice Motion. Estas son todas las animaciones disponibles para este Blend Tree. Entonces vamos a hacer clic acá y vamos a seleccionar la primera opción, Add Motion Field. Este es el que nos va a permitir añadir las animaciones. Por ejemplo, la de estar quieto. Sin embargo, no puedo simplemente arrastrar acá el objeto de estar quieto, de la animación de estar quieto que tengo acá en mis assets, sino que lo que tengo que hacer es expandirlo utilizando esta flechita de acá. Y acá selecciono este que tiene este iconito de movimiento. Este es el motion que Unity acepta. Entonces ahí vemos a nuestro personaje estando quieto. Si no les aparece el personaje, de nuevo arrastren su modelo que quieren previsualizar estas animaciones y lo colocan acá en esta pequeña ventana. Ahora ya tenemos el Idol y lo que vamos a hacer a continuación es añadir todas las animaciones que va a utilizar este muñeco para el tema de movimiento. Entonces, por ejemplo, estar quieto es uno. Pero entonces vamos a añadir las otras cuatro. Correr hacia adelante, hacia la derecha, hacia atrás y hacia la izquierda. Para eso voy a añadir cuatro Motion Fields. Y voy a seleccionarlos acá. Puede ser en cualquier orden. Voy a comenzar con moverse hacia adelante. Lo voy a colocar acá. Luego moverse hacia la derecha. Lo voy a colocar acá. Luego moverse hacia atrás. Y finalmente moverse hacia la izquierda. De nuevo, no tiene que estar en este mismo orden. Puede ser cualquiera que ustedes deseen. Ya van a ver que todas las animaciones les aparecen acá a la izquierda. Y ahora acá en el Blend Tree ya les aparecen estos pequeños iconitos. Que les indica cómo están mapeadas cada uno de estos cambios de animaciones. Por defecto, Unity les dio unos valores ahí que no tienen nada que ver con las animaciones que vamos a hacer realmente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando X Speed. ¿Cierto? Estos son estos dos parámetros. Post X sería X Speed. Y post Y sería Y Speed. Cuando X Speed y Y Speed sean igual a ceros. Entonces el personaje va a estar quieto. Pero cuando, como dije. Cuando Y Speed sea igual a uno. Y X Speed sea igual a cero. Entonces el personaje va a correr hacia adelante. Entonces aquí voy a colocar un uno. Luego esta de acá es moverse hacia la derecha. Este como les dije sería cuando X Speed sea igual a uno. Y Y Speed sea igual a cero. Luego moverse hacia atrás sería cuando X Speed sea igual a cero. Y Y Speed sea igual a menos uno. Y esta de acá sería cuando nos movemos hacia la izquierda. Este sería cuando X Speed sea igual a menos uno. Y Y Speed sea igual a cero. Esto les debe haber quedado mapeado en algo de este estilo. Una velocidad hacia adelante. Una velocidad hacia la derecha. Hacia atrás. Y hacia la izquierda. Ahora ahí en el centro van a ver este punto rojo. Y este punto rojo es muy útil para previsualizar las animaciones. En este momento se está en el centro. Por lo que el personaje va a estar quieto. Voy a hacer clic acá en reproducir esta animación. Y ahora voy a hacer clic en este punto rojo. Y lo voy a arrastrar hacia los diferentes puntos. Entonces por ejemplo si lo comienzo a mover hacia arriba. O hasta el punto de arriba. Van a ver que el personaje efectivamente se mueve hacia adelante. Luego si lo muevo hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Hacia atrás funciona también bien. Y finalmente hacia la izquierda. Y van a ver como estos circulitos externos. Que son como unas áreas. Este nos indica como con qué animaciones se está mezclando. Entonces aquí pueden ver que se está mezclando principalmente. Con la animación de moverse hacia la izquierda. Pero si lo comienzo a mover un poco hacia el centro. Van a ver que comienza también a salir un área. En este centro. Que quiere decir que se están mezclando ambas animaciones. Lo comienzo a mover más. Van a ver que la animación se hace más lenta. Se hace un poco torpe. Porque está pasando de estar quieto a correr. Y esa transición como que no la hace muy bien que digamos. Si tuviéramos en el medio una animación de caminar hacia la izquierda. Probablemente este cambio sería mucho mejor. Pero bueno. Trabajamos con lo que tenemos disponibles. Entonces si lo sigo moviendo. Van a ver que cada vez se hace más lento. Más lento. Más lento. Hasta que queda totalmente quieto. Y desaparece esa área de la parte izquierda. Y lo bueno con esto es que. Aunque solamente tenemos estas cuatro animaciones de moverse hacia adelante. Hacia la derecha y el resto. Si lo comienzo a mover en diagonal. Van a ver que automáticamente Unity también va a hacer esa mezcla. Y lo va a mover de forma diagonal. De nuevo puede que no se vea del todo bien. Y de hecho sería mejor tener una animación de correr de forma diagonal. Pero igualmente Unity me parece que hace un buen trabajo mezclando esas dos animaciones. Finalmente lo último que vamos a hablar acá. Es esta tercera columna que tenemos acá. Nos permite controlar la velocidad de animación. Si queremos cambiarla por algún motivo. Entonces por ejemplo si lo tengo moviendo hacia adelante. Y le coloco acá un 2. Van a ver que se mueve más rápido. El doble de velocidad. Pero vamos a dejar todo en 1. Y ahora si ya que tenemos todo esto listo. Voy a regresar esto a 0. Este de abajo también. Para que el personaje esté quieto. No hay que hacerlo. ¿Cierto? Eso es solo para previsualizar. Eso no tienen que hacer. Pero me gusta como tenerla en 0. Ahora vamos a volver a la capa superior. Este base layer acá. Y vamos a integrarlo a nuestro sistema. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el blend tree. Y lo voy a renombrar para que no se llame así. Sino que se llame motion. Como movimiento. Y ahora voy a borrar estas dos acciones que tenía. La de estar quieto y la de correr. La selecciono. Presiono borrar. Delete. Y automáticamente se borran todas las transiciones. Y Unity encuentra una animación para colocarla como animación por defecto. Eso quiere decir que si ejecutamos el juego. La animación que va a hacer automáticamente es la animación de saltar. Pero entonces lo que podemos hacer es colocar esta animación de motion acá. Dar clic derecho. Y seleccionar la segunda opción. Set as layer default state. Que simplemente le dice a Unity que quiero que este estado sea el que está por defecto. Y ya sería entonces acá cuestión de hacer las transiciones que teníamos previamente. Desde el motion a saltar. Dependiendo de si está quieto o se está moviendo. Y la de atacar. Que ese si no tiene como muchos cambios. Pero. Aquí como haríamos entonces para que este motion cambie a saltar. Estando quieto o a saltar corriendo. Pues primero los podríamos dejar así como están. Y podríamos hacer las transiciones correctamente. Pero de nuevo para que esto no se vaya complicando mucho la cosa. Vamos a limpiar esto para que esas dos animaciones también queden así como este motion. En un solo estado. Y hay dos formas de hacerlo. La forma que lo haría ya en el juego real. Sería con otro blend tree. Porque. Podría saltar como. Saltar hacia adelante. Saltar corriendo hacia un lado. Saltar corriendo hacia atrás. Entonces necesitaría todas las animaciones. También la de saltar estando quieto. Así que necesitaría como las mismas animaciones que tengo para el motion. Pero serían como las de saltar. Sin embargo en este proyecto no tengo todas esas animaciones. Simplemente tengo una animación de saltar estando quieto. Y saltar cuando el personaje se está moviendo hacia adelante. Pero esto igualmente lo voy a implementar para que esta animación de saltar corriendo hacia adelante. Sea la misma de saltar corriendo en todas las direcciones. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar estas dos. Y las voy a borrar. Porque lo otro que podemos hacer con Unity para limpiar un poco esto. Es esta segunda opción. Que se llama create substate machine. Entonces vamos a hacer clic derecho acá. Y seleccionamos la segunda opción. Y este nos saca este estado que ya tiene como estos bordes en punta. De nuevo lo voy a renombrar. Y lo voy a llamar como salto. Y puedo hacer doble clic. Y acá ya tengo como otra máquina de estados. Donde puedo hacer exactamente lo que estaba haciendo arriba en la otra máquina. Aquí voy a soltar las dos animaciones. La de saltar. Y la de saltar corriendo. Y como pueden ver. Por defecto también se selecciona una de esas animaciones. Pero a veces no importa mucho. Vamos a dejar esto así por ahora. Y vamos a volver a la capa base. Y ahora vamos a hacer esta transición. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente. Click direction este motion. Make transition. Vamos a hacer una transición. A este salto. Sin embargo como este es un subestado. Aquí nos saca más cosas. Queremos cambiar un estado específico. O queremos como que siga la máquina de estados. La máquina de estados se refiere a como que pase acá. Y ya este automáticamente va a pasar a este jump. Pero no me interesa eso. Por ahora vamos a hacer un transition a el estado de saltar. Y acá ya podríamos controlar esas condiciones. Cuando queremos que pase del motion al saltar estando quieto. En este caso le voy a quitar nuevamente el has exit time. Para que ocurra de forma automática. Y va a pasar obviamente cuando se ejecute el trigger de saltar. Pero también teníamos que eso solamente pasara si este isRunning no estaba chuleado. Si es igual a falso. Sin embargo como les dije ya en el juego real. Este estado de isRunning o este parámetro isRunning. Yo lo quitaría y lo que utilizaría en cambio sería un árbol de mezcla. Pero porque quiero mostrar acá como funcionaría un subestado en Unity. Entonces lo vamos a hacer de este otro modo. Y lo que voy a hacer acá es añadir otra condición. Que sea cuando isRunning sea igual a falso. Esto es redundante pero tampoco es lo peor de este mundo. Esto lo podríamos hacer pues con una sola línea de código. Podríamos colocarlo acá para que funcione. Entonces tampoco es como súper dramático. Esto haría entonces que podamos pasar de motion a jump. Si ejecutamos el trigger de jump. Y isRunning es igual a falso. Pero entonces acá lo que puedo hacer es otra vez hacer click direction motion. Y hacer otra transición. Otra vez a esta máquina de estados de jump. Y al estado de saltar corriendo. Y acá selecciono nuevamente la transición. Y acá veo en la parte de arriba me aparecen todas las transiciones disponibles. En este momento tengo la jump que fue la que ya hice. Y acá arriba me aparece la run jump que es la nueva que acabo de añadir. Entonces lo mismo le quito el hasExitTime. Este también se ejecuta cuando se ejecuta el trigger de jump. Pero en este caso si se ejecuta cuando isRunning sea igual a true. Y ya si entramos a esta máquina de estados vamos a ver que esta transición se ejecuta desde esta máquina de acá. Que es la capa base. Entonces de la capa base podemos pasar a saltar o a saltar corriendo. Entonces acá podemos hacer lo mismo pero de modo inverso. Podemos hacer click direction jump. Hacer transición. Y a la capa superior. Y al estado de motion. Y lo mismo el run jump. Que hagamos una transición al estado de motion. Y acá las transiciones si no le añadiríamos ningún parámetro. Porque esta transición solamente va a ocurrir cuando se termine la animación de saltar. Entonces volviendo al base layer. Ahora van a ver que tengo ambas transiciones. Y ya por último vamos a hacer la transición desde el motion. Hasta esta de atacar con la espada. Y este es lo mismo. El hasExitTime lo quitamos. Porque queremos que sea de forma automática bajo la condición de que el personaje ataque. De que se haga el trigger de atacar. Y vamos a hacer también la transición inversa de atacar al motion. Cuando se termine la animación. Entonces de nuevo aquí no hay que colocarle lo de is running o no. Porque eso ya está controlado con el blend tree. Entonces ya con esto vemos que esta máquina de estados ha quedado mucho más limpia. Aunque solamente teníamos muy pocas animaciones. Ya se está empezando a enredar la cosa. Pero ya con esto lo redujimos solamente a tres. Si ahora vamos a probar este juego rápidamente. Vamos a verificar que todo esté funcionando bien. Entonces vamos a seleccionar acá el paladín. Está la animación de estar quieto. Si comienzo a subir este G-speed. Por ejemplo si le coloco 1 en G-speed. El personaje se mueve hacia adelante. Yo lo dejo en 0 y le coloco speed. Se mueve hacia la derecha. Y así funcionaría con todas las transiciones. Como por ejemplo moverse hacia la izquierda. Y moverse hacia atrás. Y cualquier cosa en el medio. Por ejemplo moverse hacia atrás. Hacia la derecha. Y ahora si hago el trigger de atacar. Funciona todo bien. Y si hago el del saltar. Si lo tengo así quieto. Y lo tengo con el is running desmarcado. Hace entonces la animación de saltar quieto. Y si chulo este is running. Y le coloco G-speed por ejemplo en 1. Hace la transición de saltar corriendo. Y eso funcionaría para todo. Cierto. Por ejemplo si se mueve así en diagonal. Hace también esa animación. Que como dije no queda del todo bien. Porque el personaje se estaba moviendo. Digamos hacia la derecha. Y hace la animación como de saltar hacia adelante. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero acá entonces es donde ya sus juegos. Necesitan muchas animaciones. Para que todo se vea perfectamente. Y como les dije. Es mejor implementar el salto también con un blentro. Es solamente que quería mostrarles también. Como hacerlo con una submáquina de status. Pero bueno eso sería todo por este video. En el próximo vamos a ver. Cómo hacer estos cambios de estas animaciones. No así como de forma tan manual. Yo seleccionando acá que quiero hacer. Sino que funcione con el teclado. O con el control. Mejor dicho que funcione por código. Así que si les ha gustado este video. Por favor deja like. Suscríbete si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día. Y nos veremos en el próximo video.